...situación económica gravísima que con el préstamo del FMI no hay una garantía de que el país salga de la situación económica gravísima porque la fuga de capitales, los intereses de deuda que hay que pagar son muy superiores al préstamo del FMI entonces ojalá antes de fin de año los trabajadores podamos conseguir recuperar el poder adquisitivo las situaciones de saqueo no son... es frente a una situación de desesperación, a veces movidas políticas en este momento el objetivo es recuperar el poder adquisitivo del salario, la suba de los alimentos lo destruye ¿Por qué puede quebrar el país? ¿Por qué puede quebrar el país? Bueno, tenemos un gobierno que está pagando los LEVAC, llegó a ofrecer tasas de interés del 50, del 60% ahora los cambió por bonos llamados LETES, con los cuales se endeuda en dólares el gobierno y en los fondos comprometidos por el FMI, si el gobierno logra cumplir las metas que el FMI exige por ejemplo un techo del 32% de inflación, hay que ver si se logra llegar a fin de año con menos del 32% de inflación ¿Por qué?